Están escuchando a Más Morientas que está tocando con nosotros Primero golpearte Y a la cuenta de diez Resina y amarte Primero soñarte para después Poder tocarte Y hacer así de la desilusión Y amarte Voy a correr para llegar Quién sabe dónde pero llegar El día me sorprendió Y nunca sé que van los zapisar Y hoy golpearte a amar Y hacer sufrir Y hacer ti seguir mentir Y al final reír para no morir Y a ti decirte que puedo volver Y golpearte a amar Y hacer sufrir Sentir, seguir mentir Y al final reír para despertar Y hacer un día más Solo me arque Y a ti decirte que tus ojos Te vieron caer Y al final Todo, todo es todo No sé si nada Y al final reír Y al final reír Esto no lo team Ya no leí Y al final reír Yo leí Y al final ru Beam Vearte a amar, nacer, sufrir, sentir, seguir, mentir y al final reír para no morir Mirarte y decirte que puedo volver a amar, vearte a amar, nacer, sufrir, sentir, seguir, mentir y al final reír para desventar Y así de un día más Y al final reír para no morir, mirarte y decirte que puedo volver a golpearte a amar, nacer, sufrir, sentir, seguir, mentir y al final reír para desventar Y así de un día más Y hoy correr para llegar, quien sabe donde pero llegar Las voces despertaron a quien, a quien las hizo callar